La gente era expectante porque la semana pasada... Te fuiste de aplauso. ¿Viste un fax que te llegó de alguien que fue a La Once con Marcosina? Ah, no, a las revistas. ¿Y que es del fanclad de Metallica? Sí, sí, es una cuestión increíble. No, yo lo único que puedo decir a la gente de La Once es que hay un lío con... porque hay unas revistas que iban a llegar, ya va. Te prometiste tratar de hacer... te transformaste en un político más. Es que tuve que prometer, compadre, en ese momento que había mucha insistencia, pero... Oye, eh... ¿Vamos al tiro al tema? Ah, no, vamos a donde la Antonia. Mejor, ¿no? Vamos a donde la Antonia. La Antonia... ¿Se te había olvidado? Sí. Sí, un poco. Ah, ya. No, ¿sabés qué? Yo te voy a invitar mejor. No, vamos a ver a la Antonia. ¿A dónde estarás, compadre? ¿Dónde? Eso me pregunto. Vamos a ver, ¿no? Vamos. Sí. Marcelo, me encuentro en la Galería Arte Espacio, donde después de dos años, Bororo ha vuelto a exponer. Bororo, ¿cómo estás? Gran convocatoria tienes. Eh, sí, estoy súper acelerado con toda la gente que hay. Y estoy contento porque la muestra está bonita. Cuéntame, ¿qué es lo que hace un pintor acá como anfitrión? Eh, en estos momentos me cuesta entender en qué estoy, pero... Pero lo más importante es que estoy mostrando lo que hago. Y por eso estoy tan acelerado también. El título de la muestra es Obra reciente. ¿Hace cuánto tiempo que estás pintando...? Esto es el trabajo que corresponde a este año. Es lo último que he hecho. ¿Pero este último año has estado pintando todo el tiempo? ¿O estas son obras de dos años atrás? No, esta es obra solamente de este año. Y en realidad es el trabajo hecho especial para esta exposición. Bueno, y aquí vemos a uno de tus amigos, amigo de otro pintor, Sammy. ¿Cómo estás, Sammy? Aquí estamos súper bien. ¿Se critican entre los amigos las pinturas? No, o sea, a veces sí, pero en general nos decimos, nos encontramos fantásticos. Yo encuentro que él es un genio. Uno de los genios máximos de la pintura que hay acá. O sea, realmente me maravilla. Yo esta exposición no la había visto en absoluto. Llegamos ayer al día del montaje y que, francamente, sorprendidísimo. Un encuentro maravilloso. O sea, encuentro que ya es lo máximo. Es lo máximo. ¿Y tú, Sammy, cuándo te vamos a ver una exposición? No sé, no sé, pero voy a inaugurar un mural en el metro luego. Ah, ya, ahí vamos a estar. Está bien tramitado, pero luego lo vamos a inaugurar. Listo, muchas gracias. Suerte, Bororo. Pronto vas a estar exponiendo en Plaza Italia. Sí, con todo gusto. Encantado. Muchas gracias. A ti. Bueno, Marcelo, yo voy a terminar este despacho desde acá, desde la Galería Arte Espacio, donde hoy día se inauguró obra reciente. Una exposición de Bororo. Exactamente, muy pronto, aquí, en nuestras paredes. Nuestra pequeña galería viviente. Vamos a tener espacio con Bororo. Sí. Oye, lleva por un saludo de esta conversación. Yo también te encuentro un genio. Ay, gracias. Un genio González. Oye, gracias. ¿De qué iba a hablar de la idea? Yo también te encuentro un genio. Sí. Y a todos ustedes también los encuentro unos genios, geniecitos, sobre todo a ti. Oye, compadre, ¿sabés qué me vino? Que vi el proyecto de la Plaza de Armas. ¿Cachaste el proyecto de la Plaza de Armas? Sí, pero la comentó aquí Jorge Figueroa. Y suerte mintí. Fue la Valentina. La comentó acá en este lugar y había una cuestión impresionante. No, Mariana. Mariana, sí. Se te da los nombres, yo sé, es la edad, ¿no? Sí. Sí, Cristián de la Fuente te vio cuando era chico. Cuando vía al colegio, cuando estaba en primero básico y ya veía. Sí, quiere decir, claro, como... Después del tío Memo venía extra jóvenes. Epa. Epa, compadre. Eso es, eso es. Bueno, yo te veía cuando ya estaba en la universidad también, así que no voy a decir mucho. Ey, ey, compadre. ¿Cacharon que en el nuevo proyecto del metro, de la Plaza de Armas, donde está el metro, toda esa cuestión? No hay baño público en la plaza. Se elimina el baño. Bueno, nada más que eliminan hasta el orfeón. El orfeón de Carabinero, compadre. Van a eliminar donde toque el orfeón, lo eliminan, compadre. ¿Cómo es esa banda? La otra cuestión es que... Ay, pará, pará, pero el orfeón actualmente, aparte del lugar, ¿toca algunas veces? Sí, por supuesto. Bueno, hoy querido los días domingos, ahora no sé. ¿Todos los domingos? Está bien, compadre. Cultura psíquica se llama eso, ¿ah? Oye, eh... Oye, compadre, la Plaza de Armas ahora es una gran oficina. ¿A qué hora es que yo llego más tarde, parece? Ah, no, puede ser que llegue más tarde, sí, es verdad. Llegué ahí a comprar cuchuflí o una cosa así. Oye, espérate. Baño público, compadre, que está ahí en la Plaza de Armas, que es una cuestión... La salvación de todo el mundo. La salvación de todo el mundo. No está considerado en el plan, en el nuevo plan de la cuestión. Y yo me puse a preguntar, ¿qué va a hacer la gente? Las palmeritas que van a poner, pues. ¿Dónde cresta? Esa es la... Porque, claro, la afición del baño público. Y ahí me dieron la cuestión del baño público. Va a quedar la cagá. Y va a quedar la cagá, claro. Eso es, literalmente. Claro. Sí, alguna cagá va a quedar. Claro, sería mejor dicho. O alguien va a dejar la cagá. O alguien va a dejar la cagá, literalmente. La cuestión es que con el baño público, compadre, que... O sea, Chile tiene una institución de baños públicos, de carencia de baños públicos, por un lado, que hace que la gente improvise baños públicos. O te ponen unos baños públicos ridículos como los baños químicos, como, por ejemplo, los recitales. Que se va llenando, y uno cuando va al final de la cole y llega, ya no... O sea, no... No hay necesidad. Es preferible de morir. Es preferible afuera, digamos. O sea, no hay ninguna posibilidad de éxito ahí. Y después vienen los baños públicos improvisados. ¿Cómo es? No, está el baño público de, por ejemplo, el arbusto, ¿no? Ah, el postre. Uno va avanzando con un picnic y dice... No, toda esta tierra es virgen, ¿eh? Aquí no ha andado nadie. Y de repente encontrás ahí ahí, te casás con la reina. Así, uy, compadre, así... Ahí y todo. La cagada nuevamente, digamos. Después, compadre, las dos cosas, ¿no? Que son las cuevitas o grutas, que está... Oye, en la playa las rocas. Oye, estas cuevas son... Ah, no. Mejor devolvámonos, porque... No, no podés. Oye, en la playa están las rocas. Las rocas. Las rocas y están... O las dunas, pachadas. O sea, ahí el baño público chileno. Y antes de llegar al tema como que yo quería tocarte, que era la costa de... Los baños públicos tienen una cultura, además, de escritura. No es llegar y entrar a un baño público. Uno tiene que... O sea, por lo menos el baño público de hombres. Si tú llegás y ahí te me cae la corta... ¿Te llegó un starter? Un peeper, sí. ¿Sí? Llevar garrafas. No, no, es más rápido. Los crepallón que vienen... Ah, vienen entrando. Después, vienen entrando. ¿Esto fue preparado? Me sorprende la tecnología. Qué increíble, yo te me había gustado, compadre. Te perdiste la... Me perturbó. Te perturbaste. ¿La línea? Compadre, cultura de baño público de hombres. Porque yo no, nunca he echado un baño de mira. No sé si alguno de acá orina sentado. De los que está aquí. Acá aparece. No sé, pero voy a hablar por el lado que nos corresponde a nosotros. Que es que tú entras en un baño público, si estás muy lleno, si estás en un cine, uno no está ahí. No podés mirar mucho para el lado porque empezáis a medir categorías o... Hay una cuestión media extraña. Y tenés... Entonces todo es como la visión, es todo por arriba. Se pa, 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 tú mirás y todo. El famoso caso del chico. El chico, claro. Se hace así. Me están salpicando. Claro, la... Justo. La otra, la otra que es muy famosa, es que es la única parte donde veí, cuando veí a hacer la larga, digamos, no la corta, la larga, que te... Hay dos. Hay dos. Las mujeres tienen una sola, nosotros tenemos dos posibilidades. Ojo, ojo. Y cuando te llegás y estás ahí y veí todo, oye, caca tranquilo, caca sin pena. Pedro Madre Foca tira la cadena, que es la... Es una frase característica, póngale nombre, que es el otro que está a un costado. Acá la barra pública, digamos, que es los de abajo, sale indio, aquí, que traza chuncho. Pero uno ya cuando pasa empieza a mirarle los zapatos a la otra gente. Porque de la otra parte, ¿cachai? Y ya empezáis como... No, claro, es de la larga, pues, compadre. Hay que gozarla, digamos, o sea, no... No hay que llegar y cacar, pues. Y es mirar por debajo y mirar los zapatos, empezar a relacionarte con el mundo del subsuelo, que es una cuestión que yo creo que es apasionante. Y la otra cuestión que yo quería llegar al detalle es la cuestión de la carretera. La carretera que es el baño público. Igual que, ya, si llegáis y hay una estación de servicio, más o menos, ya, bueno, tú, bueno, me atas bien. Pero cuando ya llegáis a una cuestión que es más oscura, es como bajar un pantano, así, ya, como tiráis la puerta y los hongos son como una cuestión que se te viene encima, así, maldita sea. No están terribles. Ahí es mejor el bosque. No, entonces ahí ya te vais. Entonces, para nosotros es más fácil porque, va a echar. No hay la mina en cualquier parte, pero la mina. ¿Cómo lo hace? La mina de uno, ¿qué hace? Y está la teoría de abrir la puerta para el lado. ¿Andando? No, claro, no. La verma. No, es que se podía rastrar. Generalmente es en la noche. Que están ahí, entonces, ay, podéis parar. Y hacen una cuestión como con las dos puertas. Y una técnica bastante estrella. La técnica de las dos puertas. Abren la puerta atrás y la puerta adelante. Están cagados cuando el auto tiene una sola puerta. Pero, y juran que no se ven, pero cuando aparece, ay, era un camión. Y se esconden. A medio vestir. Una cuestión terrible. Y hay una anécdota muy particular que yo te quería contar esta noche de compañeros. ¿A quién le sucedió? A un amigo mío. Él, compadre, se compró una casa rodante vieja. Y él tenía una camioneta. Entonces venía con su familia, él agotado por los vilos, fue esto. ¿Vuelta de vacaciones? Vuelta de vacaciones. Ya. Agotado. Agotado, sí. Agotado, sí. Con el cabrón chico al lado y atrás la mujer, durmiendo en la casa rodante. La perla. La cuestión es que él le golpeaba una cuestión extraña y de repente la mira y dice, paró. Paró. Se baja y dice, voy a hacer pipí. Ya. Entonces abre la puerta de atrás, pero en la casa rodante tiene la puerta por atrás. O sea que mira hacia la que venían. Claro, mira hacia atrás. Se sienta y viene una ráfaga de viento. Esto es la mitad de la carretera. Mitad de la carretera. Dos y media de la noche. Y está ahí, sentada ella, en posición, está flectada, digamos. Pegando su mea, digamos, en ropa interior, en camisón, digamos, que estaba durmiendo. Y viene una ráfaga de viento y dice, cierra la puerta. Y este compadre escucha, pa. Y parte. No termina ahí. Llega Santiago. Este compadre vive como ñoñoa. Estaciona en auto y dice, uy, no sé si han tenido un ruido. Debe estar durmiendo. ¿Para qué la voy a despertar? Me voy a dormir y mañana voy a ver cómo está. Me voy a dormir. No, no sé, no responde. Se debe estar en otra. Ya. Y se va. Al otro día a las nueve de la mañana nos llaman del retén de los vilos, compadre. Estaba detenida en paños menores la mujer, el compañero. ¿Qué es lo que sucede? Y eso sería... ¿No fue muy bueno? ¿No? ¿Tú mejor? ¿Solo el remate? El remate. El remate. Pero estuvo bien. Bueno. Gracias, compañero. Nos vemos, compañero. Oye, yo estaba en el cielo de la plaza y yo no tenía que tener el paño. Vamos a hablar. Vamos a hablar. En el metro haya. Si no, tenés que pagar. Y eso es lo más terrible. Bueno, nos separamos y como... ¿Tu propina es mi sueldo? Sí. Ya vienen los kilas. Los kilas para yo en un segundo. Hasta luego. Los kilas para yo en un segundo. 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 Gracias.